Me brinda con tu mujer, con tu única perdida Y así esta piedra grata, en todo tiempo lucida Por lo bonito yo te cantaré, por lo bonito yo te bailaré Por lo bonito yo te cantaré, por lo bonito yo te bailaré Y así esta piedra grata, en todo tiempo lucida Con alegría y con mucha emoción Toda tu gente vive muy cordial Haciendo amor al pelo y el trapo al flor Para mi un arte aclaro el festival Bailando por lo yo como un peli Tomando chichas y tiendas natal En su bandero yo amanecer Y que habito a mi tierra, a tu cristalés En todo el carnaval, en todo el carnaval Y que habito a mi tierra, a tu cristalés Y que habito a mi tierra, a tu cristalés